Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito y hoy voy a ponerte un vídeo nuevo con un tema que mucha gente está teniendo problemas y es cómo poner una imagen clicable en Facebook desde WordPress que tenga una imagen que tú quieras y no la que él decida, no la que Facebook decida. Bueno, pues para eso hay muchos plugins, hay infinidad de plugins, pero el que yo voy a enseñarte hoy se llama Facebook Link Post. Betty Romerito, en este canal quédate atento porque vamos a ver cómo funciona el Facebook Link Post. Es un plugin normal, te lo voy a mostrar, yo ya lo tengo instalado. Aquí está, Link Post, la versión 3.0 que es la más nueva, la que funciona perfectamente bien con el API de Facebook y no vas a tener ningún problema. Una vez que lo hayas instalado, te vas a Facebook Link Post, aquí, Facebook Link Post y lo que tienes que hacer, ves, yo ya aquí tengo, no tengo ninguno todavía, lo que tienes que hacer es, aquí tienes las opciones para compartir en Facebook, en Google Plus o para eliminarlo. Tú simplemente una vez que ya está instalado y le das clic aquí, tienes que darle a crear nuevo, Create New. Y ya está, puedes usar una imagen que ya exista o subir tu propia imagen, ves. Vamos, yo usé esta de prueba hace un par de días, pero puedo usar cualquier otra. Por ejemplo, esta, Learn More. Insisto, tú puedes darle aquí clic y poner upload y seleccionar una imagen que tú quieras o tener una de las que tiene de muestra. Esta, hemos dicho, el link URL es el link a donde tú quieres que vaya. Cuando tú le des clic a este redireccionador, a esta imagen, te va a redireccionar aquí. No tiene que ser a tu blog, pero tienes que ponerla. Va a aparecer desde tu blog, es como un camuflaje. Va a aparecer desde tu blog, pero cuando la gente clique, no va a ir a tu blog. A menos que tú quieras, está claro. Si tú quieres, pues lo pones a tu blog y se acabó. Le voy a ponerla a, por ejemplo, mi lista privada. No, vamos a ponerla a YourTools, mejor. Voy a ponerla a este blog que tengo aquí, que es para productos de afiliado. Ahí, le voy a poner YouTube.net. El caption es lo que va a ir en la parte de arriba, en pequeño, del post de Facebook. Y vamos a poner aquí los mejores artículos para marketing de afiliados, por ejemplo. Y shortcode. Ojo con esto, porque la gente piensa que van a crear un shortcode y no. A lo que se refiere el shortcode es a cómo va a aparecer el enlace en Facebook. Por ejemplo, yo estoy trabajando desde mi blog bettyromerito.com slash plugins. Pues lo que va a aparecer después es, por ejemplo, afiliados 2019. Si lo pone en verde, es que está disponible. Si lo pone en rojo, es que no está disponible. Afiliados 2019. Y yo le voy a poner una redirección, ya sea interna o externa. Si es interna, irá a mi propio blog. Si es externa, saldrá fuera. En este caso, sale fuera. Y le voy a dar en Save and Exit. Y ya está. Y aquí lo tengo. ¿Lo veis? Afiliados 2019. YourTools.net. Los mejores artículos para marketing de afiliados. Ahí está. Simplemente le voy a dar clic en compartir. Clic. O lo podéis compartir directamente. No tiene por qué ser desde aquí. ¿Veis? Y aparece aquí. Le voy a decir que me lo ponga en un grupo. En el grupo de CPA para novatos. Y aquí. ¿Veis? Aquí abajo dice. Los mejores artículos para marketing de afiliados. Artículo. Puse. Me faltó la S. Los mejores artículos para marketing de afiliados. BettyRomerito.com. Es perfectamente legal. Y le voy a poner ahí. Y aquí los mejores artículos para ganar dinero con el marketing de afiliados. Por ejemplo. Y ya. Le doy a Post to Facebook. Esa es la imagen que he puesto. No es la imagen de mi blog. Ni la imagen de nada. ¿Veis? Ahí está. Si yo ahora me voy a Facebook. Es que pena que no te mostré antes. A Facebook. Ahí está. Mirad. Ahí me entrejo. Bla, bla, bla. Esto lo vamos a cerrar. Y si le doy a click a Learn More. ¿Veis? BettyRomerito.com. Bla, bla. Click. Y me va a llevar a Your Tools. Ahí estamos. Your Tools. Así de sencillo. ¿Veis? Este plugin. Esto es otra cosa. Fuera. Fuera. Este plugin. Mi lista. Lo va a tener completamente gratis. Es gratis para mi lista de suscriptores. Si no estás en mi lista. Pues recuerda suscribirte. Porque solo tienes cosas buenas. Para usar en tu día a día. En el marketing de afiliados. Este plugin es buenísimo. Buenísimo porque a la par que te camufla. Te camufla el enlace. Tú lo puedes dirigir a cualquier parte. Y sobre todo puedes elegir la imagen que tú quieras. Para poner en Facebook. Ya no tienes que depender de la imagen que quiera el app de Facebook. Sino la imagen que tú decidas. ¿Vale? Entonces ahí lo tienes. Mi lista privada lo tiene gratuito. Y los que no están en mi lista. Suscribiros. Ya lo sabéis. Abajo tenéis todos los enlaces para que podáis suscribiros. Y si no estás. Esto lo vas a tener a un precio muy muy asequible. Aquí abajo mismo. Donde está la lista. Ahí lo tendrás. Si no quieres pagar lista privada membresía. Bueno pues también lo puedes tener suelto. Sin más. También te voy a poner el enlace aquí abajo. Te invito a que uses este plugin. Que es muy muy útil. En nuestro día a día. Como afiliados. Como marketers de CPA. Como lo que sea. Es muy útil. Y bueno. Se despide de ti por el momento Betty Romerito. Y nos vemos en el siguiente video. No sin antes recordarte que por favor. Des clic a la campanita. Para que sepas cuando salen mis nuevos videos. Y te suscribas a mi canal. Donde siempre encontrarás cosas buenas. Para tu día a día. Como marketing de afiliado. O de CPA. Y ganes más dinerito. Que es lo que queremos. Se despide Betty Romerito. Te envío un saludo. Y nos vemos en el siguiente video.